Música Música He estado de Congo y bastante Parma en la personal, la playa... Ha estado bien critico osea uno tiene que sacar la parma y la par día siguiente porque no nos basta porque hay mucho material expuesto Muchos vidrios rotos muchos y parma y sí que tenemos que la gente todo lo cogía por regocha pero la cosa fue serio que usted había visto una tormenta si usted vio acá y yo vi tormenta en el 28 y esta la vio peor o igual bueno usted está bien sufrió afectaciones su familia sus vecinos con este panorama san andrés comienza a retomar sus actividades turísticas estamos en una de las playas del centro de la ciudad como ustedes pueden ver ya hay turistas en la playa bañándose intentando retomar la normalidad también vemos un poco los destrozos que dejó el huracán yota un día después de su paso por la isla pasó exactamente a 56 kilómetros de la isla de san andrés como ustedes pueden ver esta parte no fue tan afectada sabemos que hubo muchos destrozos y hay muchos destrozos en la parte sur de la isla en sectores como san luis vamos a intentar contarles a través de las redes sociales del tiempo qué es lo que está pasando en san andrés vamos a intentar ver un poco de esas afectaciones que dejó el huracán yota así que pendientes a toda la información que vamos a estar transmitiendo a través de las redes sociales del tiempo